El Seminario del Campo Frudiano Esta tarde tenemos como invitado a Miquel Basols, licenciado en Psicología Clínica, doctorado por el Departamento de Psicoanálisis París VIII, psicoanalista en Barcelona, docente del Instituto del Campo Frudiano, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También comentaros que fue presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis durante el periodo 2016-2018. Autor de varias publicaciones en revistas y libros. Citaré uno por ser un tema fin a la conferencia de hoy. Este libro se titula Lo femenino entre centro y ausencia. Está publicado en 2017 por Grama Ediciones. Bien, la conferencia de esta tarde disertará sobre lo femenino más allá de los géneros. Este título nos conduce a interrogarnos sobre cómo aborda el psicoanálisis la cuestión de la feminidad. Le paso la palabra a Miquel Basol para que nos hable sobre lo femenino. Tema interesante y enigmático, no solo para Freud, sino también para las propias mujeres. Algunas, al menos para algunas, pues sigue siendo aún un misterio que no se puede descifrar del todo. Bien, de eso nos va a hablar, yo creo, esta tarde. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias a los colegas del Seminario del Campo Freudiano de San Sebastián, con quien mantengo una relación de trabajo ya de hace décadas. Recordábamos ahora ya que en los años 80 y luego en los 90 habíamos tenido muchos encuentros aquí en San Sebastián y siempre estoy muy contento de venir a trabajar con vosotros. También muchas gracias al Museo Santelmo por acoger estas conferencias en este lugar realmente precioso, muy agradable. Y sí, cuando dije, el título que has dado para la conferencia, luego hay que estar a la altura, porque no es nada simple hablar de lo femenino más allá de los géneros. De todas maneras, viniendo, me he dado cuenta de algo que yo no había calculado, tal vez mi inconsciente lo había calculado, y es que estamos en carnaval. Y que van a ver ustedes, además, que por un recorrido que voy a hacer en un momento, por una referencia de Lacan, pues viene a cuento. Porque si alguna cosa podemos decir que es hoy en la actualidad toda la profusión, la multiplicación de géneros sexuales, es algo que tiene mucho que ver con las mascaradas, con las identificaciones, con los disfraces que nos ponemos para abordar al otro en la relación sexual y en la relación entre los sexos. Y el carnaval, en efecto, es, diríamos, la fiesta mayor de los géneros, de aquello que Lacan entendió como la dificultad para que haya una relación entre los sexos. Tenemos que ir a esa relación siempre con alguna mascarada, si no, parece que no hay manera de directamente establecer una relación. Hasta tal punto es así que, tal vez lo habrán escuchado alguna vez, hay una frase muy conocida de Lacan, que es, no hay relación sexual, que puede parecer una frase muy impactante, porque relaciones sexuales las hay, más o menos, pero las hay, más o menos bien, más o menos mal, pero las hay. Pero para Lacan, la idea de que no hay relación sexual quiere decir que no hay ningún tipo de programa escrito que nos diga cuál es la relación entre los sexos, masculino, femenino o los que queramos inventar después. Y que, en eso que llamamos la relación sexual, precisamente, cada uno va a la cama, por decirlo así, con su propio fantasma, con sus propias imaginaciones, con sus propias fantasías, con las que aborda ese real de la relación sexual que nunca es simple y nunca está escrito, como sí lo está, parece, en el mundo animal, donde las cosas están mucho más claras, ¿no? Mientras que, en el mundo del ser hablante, en el mundo de los cuerpos que hablan, la relación sexual siempre se ha hecho difícil, conflictiva. Hay que hacer muchas cosas para intentar abordarla. Y una de ellas es, precisamente, la mascarada. Con todo, dos cuestiones previas, antes de introducirnos en el tema de este título que he dado. La primera se refiere, voy a decir, al propio autor de la conferencia, y la segunda al propio título. Porque, alguien podría decir bien, como alguien de género masculino, digamos, un hombre, va a hablar de lo femenino. No es nada evidente, no es nada evidente. No parece obvio. Uno debería pensar que sería mejor escuchar a una mujer hablar de lo femenino. Yo estoy convencido de que es mejor escuchar a una mujer para hablar de lo femenino. Que siempre, desde el lado masculino, hay algo muy difícil de decir, de abordar sobre lo que es lo femenino en tanto tal, lo que es la feminidad en tanto tal. Entonces, yo me he planteado la cuestión. ¿Qué autoridad puedo tener yo para hablar de lo femenino? Debo decir ya, nota a pie de página, que en uno de los últimos textos de Freud, que se llamaba Análisis finito e infinito, donde Freud abordaba la cuestión del final del análisis en los hombres y las mujeres, Freud se planteó la cuestión en estos términos. Pensaba que, finalmente, un buen final de análisis era el final para un sujeto que se pudiera autorizar en lo femenino. Y la palabra que utiliza Freud es esa. En alemán es Aplenung, que quiere decir autorización. Es decir, cuando un sujeto se puede autorizar en lo que tiene de femenino en sí mismo, podemos considerar que es un buen final de análisis. Esa es una lectura que podemos hacer del texto de Freud de análisis terminable e interminable como tal. Con todo, tampoco es tan seguro que yo sea un hombre. Lo digo tal cual, porque para el psicoanálisis cualquier afirmación de identidad, y especialmente una afirmación de identidad de género sexuada, siempre es sospechosa. Incluso podemos pensar que un psicoanálisis es todo un trabajo de atravesar, de desprenderse de toda la serie de identificaciones que uno ha ido atrapando en su vida. Identificaciones nacionales, religiosas, familiares, incluso lingüísticas, y sin duda también identificaciones sexuales como tal. Para el psicoanálisis, una afirmación como yo soy un hombre, es tan enigmática o tan dudosa como aquella identificación a la que se refiere Lacan en uno de sus primeros textos, que encontró un médico psiquiatra explorador llamado Fandensteinen, cuando fue a la tribu de los Bororo. Los Bororo son unos indios en la zona de Nigeria. Y cuando los preguntó, ¿usted quién es? Y le respondían, yo soy una guacamaya. No decían, ni soy un hombre, ni soy una mujer, ni soy tal. Decían, yo soy una guacamaya. Y cuando Lacan comenta esta afirmación, dice que no es una afirmación, de hecho, tan distinta en su estructura simbólica a la que alguien hace cuando dice, yo soy español, o yo soy catalán, o yo soy vasco, o yo soy ciudadano de la República Francesa. Es una atribución de identidad que no es nada simple. No es nada simple. Se requiere una cierta operación simbólica tomar ciertos rasgos del otro que no vienen dados naturalmente y que son lo que llamamos en psicoanálisis una identificación. Por lo tanto, decir, soy un hombre, para un psicoanalista no es nada obvio. Tanto es así, ya avanzo, que para Lacan la propia posición del psicoanalista tenía siempre algo más de femenino que no de masculino. Y si uno va estudiando la posición del psicoanalista tal como Lacan la entendía, va viendo que es una posición que tiene más que ver con la lógica de lo femenino que no con la lógica masculina. Tal vez algo de esto pueda avanzar hoy. Todo eso para introducirles en algo que va a ser para mí ir de duda en duda y de tiniebla en tiniebla. No sé lo que es lo femenino. Para mí es, en todo caso, un proyecto de trabajo, un proyecto de investigación. Y creo que en la actualidad, en la actualidad en la que vivimos, cada vez es menos claro y seguro qué es lo femenino, precisamente. Especialmente en un momento de multiplicación de lo que se llaman los géneros. Y voy a hablar un poco de eso para situar la problemática. Hay que señalar una obviedad del título que les he dado, pero que es una obviedad importante, que no es solo gramatical. El título es lo femenino. No es ni la feminidad, ni es la mujer, sino que es lo femenino. Es decir, que lo femenino no está en género femenino. A lo máximo, si fuéramos rigurosos gramaticalmente, diríamos que es un género neutro. Lo femenino. Como cuando hablamos de lo inconsciente. Tampoco. No es ni masculino ni femenino. No es. Llamamos eso neutro. Como tal. Parecería, más bien, entonces, lo femenino algo de género neutro. En todo caso, lo que quiero transmitirles hoy es que, tal como lo entiende el psicoanálisis, lo femenino no es un género. No es un género. No es un género ni en el sentido gramatical ni en el sentido en el que actualmente se habla de la feminidad en la teoría de los géneros o en lo que se llama hoy también las teorías queer. Diré algo también sobre las teorías queer, que es un poco la actualidad de los estudios de género en la sociología y que se han inspirado en muchas líneas del psicoanálisis. Con todo he de decir que, y esto lo he averiguado esta mañana mismo, que hablar de lo femenino más allá de los géneros o lo femenino sin referencia a los géneros, hablar de eso aquí en Euskadi pues tiene su gracia también porque me he dado cuenta, me han dicho que en el euskera no hay géneros. No hay géneros gramaticales. Es decir, que se parece eso un poco al inglés, donde tampoco hay, para ejemplo, para decir hijo, hija, son, daughter, pero parece que en euskera ocurre algo parecido y que no hay una lógica gramatical donde se definan los géneros entre masculino y femenino de una manera clara. Y parece que ahí donde eso sucede ha sido más bien por influencia de la lengua castellana. Bueno, bienvenido sea esta circunstancia. No solo estamos en carnaval, sino que además estamos ante un público de lengua euskera que carece justamente de eso que nos parece tan obvio en otras lenguas que es repartir las cosas entre masculino y femenino como tal. Bien. El debate sobre los géneros es un debate muy actual y los psicoanalistas además lo estamos viendo en las consultas porque cada vez más puedo hablar ya de mi práctica. En los años 80 yo no recibía casos de jóvenes o no tan jóvenes que vinieran con una problemática o con una cuestión de lo que hoy se llama transgénero. Es decir con cuestiones sobre su identidad sexual con el pedido de cambiar de sexo o de género ahí vamos a ver que hay una problemática a distinguir y yo puedo decir que al menos desde hace unos 10-15 años recibo cada vez con más frecuencia jóvenes, adolescentes a veces incluso niños que plantean una problemática de género que a las familias a los padres les es muy difícil de incluso de aceptar. Recientemente escuchaba a un padre que venía con una con una muchacha adolescente pero que es tenía la idea clara de que era de que era un hombre y que había dicho ya se había cambiado el nombre ella misma de un nombre femenino a un nombre masculino y además vestía y había pedido hormonarse y está en tratamiento con no piensa en en operarse pero hay algunos casos en los que en efecto se recurre ya a la ciencia para operar esa transición de un género a otro y sabemos además que esto empieza a ser algo reconocido ya no como una patología sino como un derecho como un derecho a una forma de gozar cambiando la propia identidad sexual eso en los años 80 era un tema muy excepcional lo es cada vez menos lo es cada vez menos y va más allá de la problemática de la homosexualidad o de la heterosexualidad toca ya muy de cerca esa cuestión tan enigmática de la identidad sexual de cada sujeto como tal y es ahí donde todos todas las teorías de género y las teorías queer se han ido desarrollando son teorías que provienen además del auge del feminismo de los feminismos diremos además porque no hay un solo feminismo sino ha habido muchos feminismos algunos más cercanos al psicoanálisis otros más alejados y que han dado lugar también a las nuevas teorías queer que abordan esta cuestión la cuestión de la reasignación de género los pedidos de reasignación de género de los pasajes y transiciones de un género a otro dando cuenta de esta nueva reivindicación del sujeto de nuestro tiempo sobre su forma de gozar y no solo de gozar en la sexualidad sino de gozar en la vida social en el vínculo con los demás en la familia etcétera estos movimientos queer lo que se llaman los movimientos queer queer es una palabra muy interesante que voy a subrayar queer Q-U-E-E-R se pronuncia queer la verdad me parece una palabra muy interesante para el psicoanálisis porque hace una crítica fundamental a lo que entendemos habitualmente por la diferencia y no se sabe muy bien como traducirlo queer se puede traducir por lo torcido por lo que se separa de la norma por lo que es singular lo que no es comparable a nada más aquello que no se puede definir por oposición a otra cosa es muy lacaniana esta palabra porque para Lacan lo singular aquello que no es comparable de cada sujeto es justamente el principio del psicoanálisis abordar aquello que es lo queer en cada sujeto y las nuevas teorías queer no todas pero las que realmente llevan esa cuestión hasta el límite abordan justamente la cuestión del sexo en una crítica radical a la noción de diferencia y de binarismo en realidad hasta no hace tanto diríamos en las sociedades patriarcales y en las sociedades heteronormales o homonormales también podemos hablar de lo homonormal también en ese sentido las cosas se han ordenado por un binarismo hombre-mujer masculino-femenino niño-niña azul-rosa en fin eso tiene todo un universo de las identidades sexuales ha funcionado y sigue funcionando por la lógica de la diferencia y la diferencia quiere decir que cada elemento se define no por sí mismo sino por su oposición en relación al otro elemento ese es un principio estructuralista que para Lacan fue muy importante y que está en el principio del lenguaje cada término significante como dirá Lacan no se define por sí mismo sino por su oposición con respecto a otro eso es el estructuralismo desde Saussure desde la lingüística de Saussure que definió la lengua así un término no vale por sí mismo sino por su oposición con el otro y ahí la lógica del binarismo y la lógica de la diferencia es fundamental para ordenar el mundo en el que vivimos toda la política toda la política funciona por diferencias y lógicas binarias cuando digo toda la política digo la política parlamentaria la política en la que estamos sumergidos le iría bien a la política algo de lo queer es decir algo de introducir lo singular que no se define por oposición con respecto a otro término sino que se define como algo incomparable y como algo que no tiene una identidad propia en sí misma ontológica sino que es siempre tan singular que se aparta de cualquier definición normativa ese es para mí el valor del movimiento queer actual y que plantea cuestiones muy importantes al propio psicoanálisis paréntesis nota de actualidad el mes pasado creo que fue en el encuentro anual de nuestros colegas de París en la Côte de Lacoste-Froyen que es un poco el centro de lo que ha sido el psicoanálisis lacaniano durante muchas décadas en una gran jornada de trabajo con unas 3.000 personas participó alguien que tal vez ustedes conozcan que se llama Juan B. Preciado Paul perdón no Juan Paul Paul Beatriz Preciado que es un transgénero una mujer que ha migrado a que está migrando a hombre luego hablaremos un poco de eso hizo una crítica muy severa a algunos colegas psicoanalistas incluso supuestamente lacanianos que siguen defendiendo una posición binarista en su concepción sobre la sexualidad entendiendo el campo de la sexualidad como ordenado entre lo masculino y lo femenino como una polaridad justamente binaria y fundada en la noción de diferencia la diferencia sexual hizo una crítica muy fuerte ha tenido gran resonancia ese discurso de Paul B. Preciado que por cierto es de Cataluña es alguien que viene de Cataluña y que es muy crítico con todas las teorías incluso del feminismo que se fundan en las definiciones binarias o de la lógica de la diferencia y planteó la necesidad de que los psicoanalistas estemos al orden del día en este punto me pareció una crítica muy interesante muy importante para los psicoanalistas precisamente si leemos a Lacan nos vamos a dar cuenta de que la lógica binaria y de la diferencia no explica nada de lo que es la identidad sexual y sobre todo lo que no puede explicar de ninguna manera es que es lo femenino o la lógica femenina la lógica de lo femenino nos plantea ya se lo planteó a Freud un problema fundamental y es que no puede ser explicada la posición femenina por la lógica de la diferencia o de la oposición con respecto a lo masculino o a lo que Freud llamó lo fálico voy a dar un ejemplo muy simple que siempre doy para intentar explicar como la lógica de lo femenino hace explotar toda noción de diferencia y toda ordenación de los géneros en términos de diferencias cuando hablamos de la lógica binaria hombre mujer que es la lógica con la que Freud introdujo su teoría de la sexualidad con la lógica de falo castración los términos que Freud utilizó eran estos o fálico o castrado estamos en una lógica de o uno o cero es un lenguaje binario al estilo del lenguaje de los ordenadores uno o cero presente o ausente y hay toda una parte importante de lo que es la vivencia de la sexualidad la vivencia de las identidades sexuadas que funcionan por esta lógica de presencia y ausencia el niño o la niña que ve la diferencia de los sexos y ve que unos tienen pene y otros no tienen pene organiza su visión de la diferencia sexuada en una lógica binaria y se sitúa del lado de un lugar o del otro hay los que tienen hay los que no tienen con respecto a eso siempre recuerdo un chiste involuntario de una niña que salía de la escuela después de una clase de educación sexual donde le habían explicado que habían los niños que tenían pene y cuando salió del colegio se lo explicó a su madre y le dijo me han explicado eso ah muy bien los niños tienen pene y la madre dijo y las niñas que tienen las niñas tienen pena que era era la inclusión de la diferencia de género la inclusión de la diferencia de género es lo que Freud llamó el penis knight es lo que Freud llamó el penis knight que es bueno pero lo interesante es que los dos tienen cuidado no es tan simple eso no es tan simple fíjense que esa es la lógica fálica lo que Freud descubrió como la lógica fálica es que todos tienen algo de alguna manera y la niña también tenía ahí también tenía tenía pena pero tenía ahí lo importante es lo que se tiene fundamentalmente y en la lógica fálica binaria hay justamente ese movimiento algo se ordena a través de la presencia y de la ausencia es decir entre vamos a decirlo en términos de lenguaje informático uno cero bien esa es la lógica esa es la lógica fálica masculina y esa lógica es la lógica del poder también hay los que tienen hay los que no tienen y generalmente los que tienen son los que tienen poder sobre los que no tienen y es cierto debemos decir que la misma posición de las mujeres ha sufrido durante el patriarcado esa suposición de que las mujeres no tienen y se ha fundado no tienen fuerza no tienen poder etc y todo el patriarcado se ha ordenado alrededor de este poder fálico del símbolo fálico que lo llamarán como quieran ustedes los analistas lo llamamos poder fálico que es el que tiene y eso se funda en esa lógica uno cero Lacan descubrió muy pronto bueno Freud empezó a ver muy pronto que eso chirriaba por algún lado que cuando escuchaba la posición femenina y no hay que olvidar que el psicoanálisis empezó con el encuentro de Freud con algunas mujeres no fueron los hombres quien inventaron el psicoanálisis con Freud fueron las mujeres precisamente porque introdujeron una lógica distinta a la lógica fálica Freud empezó a darse cuenta de que esa historia empezaba a aparecer con muchos matices que entre el uno y el cero hay un montón de números en fin en realidad hay una infinidad de números ese es un tema que Lacan se tomó muy en serio hasta tal punto que fue a autores como Frank Dedekind Cantor Gödel los autores de la lógica del siglo XX para estudiar que es el número real que está entre el uno y el cero y que nos abre una infinitud enorme entre el uno y el cero hay el 0,01 el 0,0001 el 0,03 el 0,0001 en fin incontables no hay modo no hay modo de ordenar ese espacio entre cero y uno con la lógica binaria de la diferencia porque se nos abre una infinitud enorme imposible recorrer ese espacio entre cero y uno con la lógica binaria voy a dar un ejemplo muy intuitivo que en fin valdrá lo que valga pero supongo que resonará en todos vamos a ir a lo más directo de lo que es el goce sexual cuando se trata del lado fálico o bien hay o no hay o hay erección o no hay erección y eso no se puede fingir no he visto ningún hombre que pueda fingir una erección por mucho que eran a veces cuando hay el encuentro con la impotencia sexual o hay o no hay eso es binario cuando vamos a la cuestión del goce femenino a no se sabe nunca del todo a veces hay a veces no no se sabe hasta donde llega tal vez sí tal vez no ahí se abre un espacio de infinitud no localizado ni localizable claramente en el cuerpo los sexólogos delirantes con su historia del punto G han dicho cualquier barbaridad cualquier historia para intentar localizar algo que no se deja localizar con una lógica binaria precisamente se abre ahí un espacio de una infinitud Lacan tiene todo un seminario que mañana mañana vamos a trabajar con los colegas del seminario que es un seminario aún un seminario precioso dedicado justamente a la posición femenina y al amor donde Lacan investiga ese campo investiga el campo de la infinitud que se abre con la posición femenina entre uno y cero entre falo y castración para decirlo en términos freudianos entre tener o no tener ahí se abre un espacio que se abre desde lo femenino eso es lo que debemos subrayar ahora voy a dar otro ejemplo de la política porque además creo que vale la pena plantearlo aquí hay el discurso político que se funda en las identidades binarias y en la identidad de cada elemento consigo mismo por su diferencia con otro tal vez recuerden una frase un plato es un plato un vaso es un vaso y eso es así es decir funciona por la lógica de la diferencia para la lógica femenina y para la lógica psicoanalítica eso no es tan simple a veces un vaso no sabemos que es puede ser un vaso de muchos tipos además hay vasos que se distinguen en sí mismos y que no pueden definirse por su diferencia con un plato a la vez un plato tampoco sabemos muy bien lo que es cada plato es distinto hay platos así hay platos así según la escultura según los lugares para la lógica femenina no hay ninguna identidad de un elemento consigo mismo y esa es una posición que los psicoanalistas hacemos valer de entrada en nuestra práctica yo cuando viene un sujeto y me dice yo soy un TDAH por ejemplo y me ocurre cada día más le pregunto ¿qué es para usted un TDAH? un trastorno de hiperactividad con trastorno de... soy un bipolar cada vez más vemos personas que vienen identificándose con un colectivo si aceptamos esas diferencias como identidades fijas ya no escuchamos nada de la singularidad de cada sujeto la primera tarea del psicoanalista es desde la lógica femenina romper esa dialéctica de las identidades fijas fundadas en la diferencia en las definiciones diferenciales lo primero que hago es preguntar ¿qué es para usted un TDAH? y las respuestas suelen ser siempre muy interesantes no dar nada por supuesto es una regla primera del psicoanalista cuando recibe a un sujeto y venga con la identificación que venga bien es ahí donde se abre el espacio de lo queer ese espacio que les decía que en la actualidad se está desarrollando en las teorías queer que que tienen sus propias contradicciones porque conocerán sin duda como eso se ha formalizado actualmente con las iniciales LGBTIQ los movimientos LGBTIQ y eso vamos a acabar las letras del abecedario seguramente porque eso va a seguir se van a ir multiplicando los géneros se van a ir multiplicando lesbianas gays bisexuales transgénero intersexuales lo que se llaman cisgénero es decir los que se consideran idénticos al supuesto sexo anatómico con el que han nacido los transgénero que migran de género respecto a su sexualidad orgánica y dentro de estos están la Q esa final porque es L-G-T L-G-B-T-I-Q esta Q son los queer pero hay una paradoja muy interesante y es que los queer se definen precisamente como los inclasificables entonces nos encontramos con algo que es como introducir eso es muy borgiano conocen esa clasificación de Borges que Foucault dio como cita en un texto suyo donde decía están los animales que tienen cuatro patitas los que tienen seis patitas hay los tal hay los cual gran clasificación y al final dice y aquí entran además los que no están en ninguna clasificación y los metemos en un cajón también pues un poco los queer están en esa en esa paradoja que como no clasificables ya han sido clasificados como los no clasificables ya los han ya los han introducido en el en el abecedario con la letra Q en esa secuencia he citado a Foucault y estamos en esta historia es decir la clasificación es el principio del poder el poder el poder funciona fundamentalmente clasificándonos en identidades y sabe que o no lo sabe pero funciona sin saberlo así el poder que podrá ser efectivo en la medida en que nos tenga cada uno clasificados en algún lugar y con el problema de la teoría de género está ocurriendo algo parecido es decir que la clasificación de géneros no puede abordar lo que es la problemática la verdadera problemática de la identidad sexual como tal que lo queer intenta intenta abordar esta problemática viene de muy lejos en realidad todos los estudios de género todos los estudios sobre incluso el feminismo todos los estudios de transgénero y queer tienen como primer antecedente la figura de alguien que era un psicoanalista que se llamaba Robert Stoller que en el año 63 más o menos hizo una diferencia entre sexo y género sex and gender y ese término gender fue el que dio origen a toda la teoría de géneros que ahora conocemos en distintas versiones y introdujo esa diferencia en un congreso psicoanalítico internacional en Estocolmo en el año 63 buscando decía una palabra para poder diagnosticar aquellas personas que aunque poseían un cuerpo de hombre se sentían mujeres y ahí empezó toda esta problemática que ahora conocemos como las teorías transgénero y queer teniendo en cuenta una cuestión fundamental y es que no existe dependencia biunívoca e inevitable entre géneros y sexos y que al revés de lo que dijo un día Freud contradiciendo si a sí mismo la anatomía no es el destino Freud un buen día se le ocurrió que yo dije eso no no la anatomía es el destino del sujeto humano pero en realidad si uno lee Freud realmente se da cuenta de que Freud mismo no creía eso que había dicho que lo que supuestamente es el sexo anatómico no dice ni determina cuál será el género con el que se identificará el sujeto en su vida que puede haber y siempre hay un gap una diferencia fundamental como tal tanto es así que Freud llega a decir que en realidad en el inconsciente no hay inscrita una diferencia entre los sexos que para el inconsciente no hay justamente una lógica binaria una oposición y que nadie nace hombre ni mujer sino que es algo que se construye a través de un largo recorrido generalmente poco seguro y que se pone en cuestión de diversas maneras a lo largo de la vida de un hombre y de una mujer o de un transgénero o de un cisgénero o de un queer y que siempre pasa por el vínculo con el otro no hay modo de acceder a una identificación sexuada sino es a través del vínculo con el otro con la imagen del otro como tal entonces bien la pregunta fundamental sería cómo poder definir hoy lo femenino dentro de una lógica de la diferencia que es la que ordena el mundo de los géneros por mucho que los multipliquemos podremos multiplicarlos al infinito pero la lógica de la diferencia sigue funcionando igualmente aunque no sea con el binarismo hombre mujer como tal bien eso tiene una razón histórica en occidente y ahí sin duda alguna las teorías de género y las teorías queer tienen razón cuando hablan de la cuestión sexual y la cuestión de identificaciones sexuadas como un problema cultural relativo a la cultura en la que uno vive debemos recordar que la ilustración que en realidad es el principio de la modernidad siglo XVIII la ilustración la revolución francesa todo lo que viene en ese momento nacimiento de la ciencia moderna etcétera fue contemporáneo de lo que se dio en llamar en ese momento los derechos universales del hombre y eso ha ido funcionando desde entonces como tal la expresión es fuerte derechos universales del hombre lo que quería decir que las mujeres quedaban fuera lisa y llanamente hay que recordar que Olympe de Gouche que fue vamos a decir la primera mujer antecedente de los movimientos feministas inmediatamente sin poder salir de la lógica binaria y ese era el gran problema propuso hacer una declaración de derechos universales de la mujer duró lo que duró porque la pasaron por la guillotina con esto que quiero decir con esto quiero decir que la modernidad y la ilustración y el mundo que conocemos actualmente como el mundo contemporáneo y de los derechos de los llamados derechos universales del hombre se fundó por una exclusión de la singularidad femenina se fundó en un universal los derechos universales del hombre como universal que dejaban fuera dejaban fuera la singularidad femenina como tal no fue hasta siglo XX que se cambió esa denominación para hablar de declaración universal de los derechos humanos eso fue en el año 48 en el año 48 1948 y solo en 1976 es decir anteayer se convirtió en ley de derecho universal reconocido diríamos como tal legalmente diríamos y legítimamente incluyendo aquello que la ilustración había dejado fuera en los derechos universales del hombre como tal por lo tanto en efecto creo que estamos todavía demasiado cerca de todo este movimiento para ver la lógica que está introduciendo la pregunta por lo femenino como lo singular que hace objeción a la lógica de los universales a la lógica que se funda en la presencia o la ausencia de un elemento y que configura conjuntos universales como tal eso a Lacan le interesó muchísimo porque lo entendió como un problema lógico en realidad lo que estamos diciendo ahora es algo que tiene que ver con un problema de lógica casi incluso diríamos de lógica de conjuntos yo puedo construir conjuntos universales a partir de un rasgo definiendo que elementos están dentro a partir de la exclusión de un elemento que no tiene ese rasgo de nuevo estamos en la lógica falo-castración uno-cero y puedo definir el universal de los hombres de los derechos universales del hombre en la medida en que dejo un elemento excluido fuera de ese conjunto Lacan entendió que eso era la lógica fálica masculina y es la lógica del poder fálico masculino y introdujo la necesidad de pensar la lógica del inconsciente y la lógica del sujeto freudiano con una lógica que no funciona con la diferencia binaria sino que funciona como decía Lacan con la lógica del uno por uno donde no podemos establecer un conjunto cerrado a partir de ahí no podemos funcionar con el uno cero ni decir creo un conjunto y digo por un rasgo los que están dentro a partir del que ha quedado excluido sino que debo considerar cada elemento en su singularidad y es por eso que Lacan decía tal vez se entienda un poco mejor ahora una frase muy enigmática de Lacan que decía la mujer como universal no existe solo existe una mujer otra mujer una por una por una y eso no hace nunca un conjunto universal que podamos definir por un rasgo determinado si consigo transmitir esto hoy en fin diré que es una de las claves de la enseñanza de Lacan sobre el asunto haber dicho que del lado femenino se introduce una lógica que rompe con toda lógica del universal de las identificaciones seguras donde cada elemento está seguro de pertenecer a su conjunto desde el lado de la lógica femenina nunca estamos seguros de la identidad o de la identificación propia por eso les decía de entrada que tampoco estoy tan seguro yo de ser un hombre si lo escucho desde el lado femenino si lo escucho desde lo que hay de femenino en mí mismo sin duda alguna y siempre hay algo de lo femenino en mí mismo bien esa lógica del uno por uno los analistas lacanianos hablamos mucho siempre de la necesidad de seguir la lógica del uno por uno impide construir conjuntos cerrados y Lacan se dirigió a la lógica de los conjuntos abiertos es decir los conjuntos que no pueden cerrarse en una definición para todos los elementos que los que los incluye sino que tiene que haber un elemento otro elemento otro elemento eso hay que elaborarlo es un tema es un tema interesante los lógicos estudian eso también en las llamadas lowless sequence es decir las secuencias sin una ley interna donde no puedo saber a partir de los elementos que ha habido en una serie no puedo saber cuál es el elemento que vendrá no lo sé porque es una ley es una secuencia sin ley eso quiere decir que quiere decir que cada elemento tiene que inventarse a sí mismo que cada elemento tiene que inventarse a sí mismo todo eso Freud lo intuyó lo intuyó un poco pero cuando se encontró con esta problemática Freud mismo dijo esto me sobrepasa he llegado a lo que llamó un continente negro llamó así dijo el continente de lo femenino para mí es un continente negro terra incógnita hasta aquí llego y hay algo que habrá que seguir trabajando investigando hay que decir que los analistas posfeudianos no retomaron el guante de Freud y más bien derivaron generalmente a una posición muy falocéntrica es decir a ordenar toda la problemática en términos binarios y en términos de lógica de la diferencia y fue Lacan fue Lacan quien realmente después de un largo recorrido porque de entrada Lacan tuvo que dar muchas vueltas hasta bien entrada su trabajo en los años 60-70 para introducir esta otra lógica de lo femenino donde empezamos a encontrar toda una nueva problemática para abordar esto que ahora llamamos lo transgénero lo transexual etcétera etcétera y que no se funda ya tanto en una lógica de la diferencia tanto es así que si seguimos esta lógica tal como Lacan la introdujo debemos llegar a decir que no hay posible identidad sexual lo digo así y luego lo discutimos porque sé que es una frase muy fuerte muy contundente pero no encontrarán en Lacan en ningún momento la idea de que hay la posibilidad de fundar una identidad sexual única dicho de otra manera de una forma de otra todos estamos sometidos a un movimiento transgénero en nuestra vida eso además lo escuchamos en los divanes yo debo decir no he escuchado todavía un sujeto que esté absolutamente seguro de su identidad sexual si lo conocen me lo presentan y seguramente si le pregunto un par de cosas lo voy a poner en cuestión incluso en ese punto porque la sexualidad misma es lo que nos introduce algo del orden de lo no representable algo del orden de un orden que nos divide necesariamente cuando hablamos del goce sexual hay un punto en el que algo nos sobrepasa y no podemos representarnos en términos significantes diría Lacan en términos de representación de género como tal es decir que hay algo que siempre aparece como no representable como tal lo interesante es que esto aparezca siempre más claro e introducido del lado femenino eso lo saben algunas mujeres voy a citar una mujer que me hablaba de esto que era bailadora de tango y me decía que cuando una mujer baila el tango a diferencia del hombre que baila el tango con una mujer la mujer baila el tango con su propio enigma con ella misma como enigma es una buena manera de abordar lo no representable de lo femenino del lado mismo de una mujer como tal esa frase se parece mucho a una que me me preguntó el otro día la periodista de la radio en Bilbao que era sobre una frase de Lacan donde Lacan dice que la mujer se hace otra para sí misma así como es otra para el hombre se hace otra para sí misma es como esta bailadora de tango que decía entonces que cuando el hombre bailaba con ella bailaba con ella como otra pero que ella misma se sentía bailando con ella misma como otra y que era a través del hombre como ella se planteaba la pregunta de su identidad sexual como tal si vamos al hombre ahora y le descubrimos lo que tiene de femenino le va a ocurrir exactamente lo mismo tan machote como puede parecer por un lado cuando se le pregunta según la lógica no fálica empieza a parecer aquello que no es idéntico a sí mismo también y que lo transforma en otro para sí mismo como tal una vez llegados a este punto la cosa de la sexualidad se transforma en algo mucho más complicado voy a dar un ejemplo que Lacan toma toma muy pronto en sus seminarios para entender que la cuestión entonces de la heterosexualidad de la homosexualidad es mucho más compleja a como habitualmente se la toma incluso en los propios estudios de género y lo plantea a propósito del caso de un escritor Marcel Proust en su famosa a la búsqueda del tiempo perdido donde Lacan encuentra que Proust es un buen ejemplo de alguien que puede tener una relación homosexual con un objeto del otro sexo es decir con una mujer si se lee Proust bajo esa perspectiva se entienden muchas cosas dicho de otra manera lo que Lacan descubre en Proust es alguien que tiene una relación homosexual con un objeto del otro sexo dicho de otra manera eso puede parecer muy enigmático pero quiere decir que lo que define la posición sexuada no es el objeto con el que tenemos una relación yo debo decir que esto lo escucho cada día en los divanes no es el objeto el que define nuestra identidad sexual y cuando decimos por ejemplo los analistas hay una elección de objeto homosexual eso puede ser equívoco porque yo podría decir no es una elección homosexual de objeto son dos cosas distintas si yo digo elección de objeto homosexual pongo el acento en el objeto pongo el acento en el que es la elección por ejemplo de un hombre que ha escogido como pareja a un hombre y digo elección de objeto homosexual pero no funcionamos así en realidad para el psicoanálisis más bien hay que hablar de elección homo o heterosexual de objeto sea cual sea el objeto lo que define lo hetero o lo homo es mi posición con respecto al otro a la alteridad del sexo como tal y Lacan recurre a Proust para dar un ejemplo de alguien que enamorado de mujeres y escogiendo a mujeres como parejas mantenía una relación homosexual con esas mujeres es posible para un hombre elegir una relación homosexual con alguien del género opuesto y eso tiene mucho de freudiano en realidad si vamos a Freud van a ver ustedes que él habló de dos tipos de elección posible lo que llamaba elección narcisista o elección anaclítica para resumir porque es un poco largo decía o bien elijo a alguien según mi propia imagen son las elecciones narcisistas generalmente son las que funcionan peor hay que decir y luego hay las anaclíticas que escogen a partir de la alteridad a partir de aquello que escapa a lo que se unifica a mi propia imagen a lo que se parece a mi pongamos por caso Freud decía no hay ahí sí ahí hay un binarismo ese es el único binarismo que podemos conservar en psicoanálisis o bien elegimos según lo que se parece a nosotros y nos transformamos en unos racistas especialmente con las mujeres muchos hombres que llegan a la a la violencia de género se pueden explicar por elecciones narcisistas de objeto es decir por elecciones homosexuales de objeto han escogido una mujer pero lo han escogido según lo que Lacan llamaba lo homo ahí Lacan hacía un juego de palabras lo homo quiere decir lo homogéneo con la propia imagen de uno con lo narcisista y excluye lo diferente excluye aquello que no se adecua a la propia imagen el límite de eso es el pasaje al acto violento que desgraciadamente es un tema de actualidad terrible terrible de actualidad siempre lo ha sido pero ahora bueno ese sería otro tema el tema violencia contra las mujeres si quieren luego hablamos un poco de eso porque es un tema que hay que explicarlo también a partir de esta lógica de la diferencia y de lo homo como tal mientras que una elección fundada en lo hétero en lo hétero permite un vínculo con lo otro con lo extraño con lo no igual a mí mismo con aquello que no se puede definir por la lógica de la diferencia y que incluye lo otro en lo uno incluye lo otro en lo uno o dicho de otra manera en los términos de los que yo he intentado hablar hoy introduce lo femenino en la lógica fálica masculina Freud decía en un punto que los antiguos tenían más claro esto los griegos por ejemplo lo dicen en una otra pie de página a su famoso texto de los tres ensayos para una teoría sexual dice los griegos por ejemplo daban más importancia a la pulsión vamos a decir al deseo que no al objeto y se definían definían su género definían su posición sexual no tanto por la naturaleza del objeto más o menos parecida a su imagen sino por la pulsión por el deseo como tal y Freud dice la modernidad ha dado demasiada importancia a la imagen del objeto en detrimento del deseo y de la pulsión del sujeto dicho de otra manera hacemos elecciones sexuales más por el valor que damos al objeto en tanto se parece a lo que nosotros somos en tanto se parece a los ideales de la época etcétera que no al deseo que por definición es siempre extraño es siempre queer es siempre algo singular es algo fuera de la norma siempre por definición Freud ya entendía eso aunque no le pudo dar la formulación que luego le dio Lacan como tal y que ahora yo quería dar Lacan lo llevará tan lejos que hará casi un chiste diciendo que les cito esa frase dice vayamos más allá de los géneros vayamos más allá de las definiciones de las elecciones según el objeto dice llamemos heterosexual aquello que ama a lo femenino como tal sea quien sea el género es un poco bestia el asunto por supuesto porque es romper toda la lógica de los géneros posibles es decir finalmente si debemos hablar de amor es amor por lo hetero por lo singular por aquello que escapa a cualquier asimilación a la lógica de la diferencia y de lo igual es una frase muy fuerte esto Lacan lo dirá en los años 70 está ahí pero hay que desarrollarlo y creo que es una buena frase para la para la teoría queer como tal yo les había traído dos pequeñas historietas para hablar de eso no se las voy a explicar las dos una se la voy a citar porque es un texto que me parece siempre muy ejemplar para estudiar esta cuestión es el texto de una escritora que seguro conocen que es Isaac Dinesen Karen Blixen la de Memorias de África se conoció sobre todo por su obra Memorias de África y es un cuento que se llama La página en blanco yo he trabajado mucho ese cuento porque me parece que es una de las mejores uno de los mejores relatos sobre lo femenino como aquello que está más allá de cualquier lógica de los géneros finalmente Karen Blixen lo que dice es que no hay definición posible de la feminidad que lo femenino es una página en blanco en la historia occidental que se resiste a ser escrita como tal pero que es la que permite que algo se escriba siempre porque sin página en blanco no podemos escribir nada es un cuento precioso se lo recomiendo lo van a encontrar en los relatos de Isaac Dinesen se llama así La página en blanco como tal y es una joya para entender qué es lo femenino más allá de los géneros pero para hacer honor a que estamos en momento de carnaval si les voy a citar otra pequeña historieta de un autor que a Lacan le gustaba mucho que se llamaba Alphonse Allé un autor del siglo XIX que hizo una pequeñita obra de teatro que se llamaba Un drama muy parisino donde se pone en juego se pone en escena la mascarada de los sexos hasta el punto de plantear esto que yo os explicaba como lo femenino plantea a cada sujeto su no identidad consigo mismo la imposibilidad de identificarse con un género de una manera estable y continua es una historia muy simple es una historia de una pareja es un feliz desencuentro vamos a decir así cada uno de esta pareja el hombre y la mujer están celosos uno del otro cosa que suele ser la norma cotidiana en la vida de los sexos los celos como tal y cada uno para poner a prueba al otro le envía un mensaje con una cita secreta un mensaje anónimo es decir un mensaje que viene de alguien que no se sabe quién es con una cita secreta a un baile de disfraces a un baile de carnaval precisamente cada uno para verificar o no sus celos ir a ver si realmente el otro acudirá a ese baile para serle infiel cada uno lo hace sin que el otro sepa quién está enviando ese mensaje porque son mensajes anónimos citándolo a ese baile de disfraces se citan sin saberlo al mismo baile de disfraces la obra tiene todo su encanto precisamente porque cada uno va a ir disfrazado a ese baile sin saber que se va a encontrar con el otro como tal ella va disfrazada de piragua congolesa no me pregunten qué quiere decir un disfraz de piragua congolesa debe ser algo muy especial aunque acabo de ver aquí en la calle a alguien que iba disfrazado de cohete era algo impresionante era muy bien un disfraz muy bien hecho bien ella iba disfrazada de piragua congolesa y él va disfrazado de templario de finales de siglo que eso también más o menos se puede representar más o menos bien cada uno sin saber que el otro sabe que es uno el que acude a ese baile ven ustedes el malentendido es una historia muy divertida como tal y cada uno ignora que es el mismo baile al que se han citado se encuentran bailan se gustan además se gustan y en un momento del baile entonces van a un salón privado para hablar ya en privado como tal y es el momento de la verdad Lacan dice ese es el momento de la verdad siempre de la relación del sujeto con el otro que es el momento en que caen las máscaras donde cada uno deja caer la máscara de su identidad de género más o menos caen las máscaras y oh sorpresa la obra termina de esta manera él no era él ella no era ella es un final absolutamente sorprendente porque uno se imagina que ahora se van a encontrar y uno va a descubrir y se van a reconocer pues no caen las máscaras ni él es él ni ella es ella y ahí ¿qué se produce ahí? lo interesante es lo que dice Alfonso Alé ahí se enamoran realmente ahí es donde se enamoran realmente más allá de toda la mascarada imaginaria de los géneros de lo que yo soy para ti de los celos etcétera ahí se encuentran y como dice Alfonso Alén al estilo de y bueno fueron felices y comieron perdices ahí se acaba la historia pero han pasado por un lugar del más absoluto desconocimiento del otro y de uno mismo porque no hay que perder de vista eso que cuando cae la máscara y se da cuenta que el otro no es el que esperaba uno mismo queda totalmente fuera de juego queda dividido queda como lo que Lacan llamaría un sujeto dividido ante su goce como tal queda dividido ante lo femenino ante lo que no tiene identidad en sí mismo de ahí me parece lo ejemplar de esta historieta de Alfonso Alé hay una versión moderna que no sé si habrán leído ustedes algún día porque no hace mucho apareció en los periódicos y a mí me pareció lo podríamos llamar un drama bosnio porque esta historieta de Alfonso Alé se llama un drama muy parisino pero lo que apareció en una noticia del Daily Telegraph podemos llamarlo un drama bosnio y no sé si ustedes recordarán esa historia porque fue muy conocida era también una pareja un hombre y una mujer cada uno de ellos eran infieles por internet con otro el hombre era infiel con una mujer que habían contado por internet y la mujer era infiel con un hombre que había encontrado por internet y se habían encontrado con un chat cada uno con su pareja en la infidelidad ella se hacía llamar Sweetie la dulce y él se hacía llamar Prince of Joy príncipe de la alegría príncipe del goce después de un tiempo de relación virtual se decidieron finalmente a fijar la tan ansiada cita porque todo eso era por internet sin verse y entonces llega el baile de máscaras para ellos y oh sorpresa él era él ella era ella es decir habían sido infieles cada uno con con su propia pareja bueno la cosa terminó fatal terminó en un juicio a muerte por acusándose cada uno de la infidelidad radical con ellos mismos con ellos mismos con ellos mismos bien esa es ridículo es caricaturesco pero nos indica justamente lo que hemos dicho antes eso es una elección narcisista de objeto precisamente es decir hasta tal punto puede ser loco el narcisismo que uno puede enamorarse de su propia pareja y finalmente entrar en un ataque de celos tal que denuncia al otro por la infidelidad ¿no? cuando se ha enamorado de uno mismo era fue un acontecimiento que pasó un poco así desapercibido pero que para mí es un ejemplar un ejemplo realmente interesante de lo que es la tragedia de la lógica de los géneros en la diferencia entendida desde la perspectiva narcisista entonces voy a concluir para sacar algunas consecuencias y ponerlas a debate con ustedes ¿qué podemos decir entonces de la diferencia clásica entre lo masculino y lo femenino después de este baile de máscaras y de la introducción de lo femenino como aquello que rompe toda lógica de la diferencia en primer lugar que hay que considerar lo femenino más allá de la diferencia orgánica y biológica que se demuestra cada vez más inadecuada para tratar la diferencia sexual no lo he citado pero hay ya a principios de siglo hubo una bióloga Anne Fausto Sterling que incluso en el campo de la biología puso en cuestión la diferencia masculino-femenino indicando que hay al menos al menos hay cuatro cinco asignaciones posibles de sexo desde la perspectiva genética es una autora interesante que ha sido también muy retomada por los estudios de género más allá de la multiplicación de los géneros más allá de los roles sociales de las mascaradas de los avatares como los llamamos ahora en internet lo femenino rompe siempre esta lógica de la diferencia y del binarismo como tal Freud supo escuchar esta objeción de lo femenino está en el origen del psicoanálisis aunque no pudo formularla de manera adecuada como tal y hay que decir que Freud fue el primero que escuchó en la sociedad victoriana profundamente machista y patriarcal el lugar de lo femenino aunque él era un poco misógino recuerdo una entrevista en el país que la periodista me dijo ¿Freud no era un misógino? le dije sí como todo bicho viviente en la sociedad victoriana del siglo XIX y del XX el machismo sigue siendo algo que está incluido en la sociedad como tal pero fue un misógino contrariado así como se habla de los de los zurdos contrariados es decir que tienen que hacer una operación contrario a su propia inercia Freud supo ser un misógino contrariado y pudo escuchar la alteridad de lo femenino para darle lugar en el discurso y abrir ese espacio de lo no fálico en el discurso fue Lacan fue Lacan en efecto quien intentó ir más allá para abrir lo que llamamos las formas de goce que no se pueden ordenar según la lógica fálica y del patriarcado ahí las formas de goce no pueden entenderse ni como complementarias ni como simétricas macho hembra hombre o mujer ni tampoco recíprocas el goce nunca será recíproco eso lo podemos debatir después también y abrió ese espacio entre lo uno y lo cero que abre una infinitud donde hay que considerar cada elemento uno por uno esa es la lógica de lo femenino para Lacan una lógica no fálica donde se abre una infinitud de puntos posibles sobre todo es una lógica no segregativa porque si abrimos ese espacio del uno por uno nunca podemos tomar un elemento fuera segregado del conjunto como tal como si ocurre en una lógica fálica del tipo uno cero como hemos visto la lógica de lo femenino agujerea la lógica fálica la descompleta aunque de hecho también la hace posible es la lógica de lo singular de lo desviado sin referencia a la norma es la lógica queer como tal lo femenino desde esta perspectiva y desde esta lógica psicoanalítica es de hecho lo que hoy se nos presenta como la alteridad irreductible como lo otro por definición como lo otro que tendemos a segregar porque es distinto a nuestra propia imagen narcisista como tal hasta ese punto es así que yo le decía también a la periodista que lo inconsciente que es para cada uno de nosotros lo más distinto lo que nos divide más lo inconsciente es por definición femenino para Freud porque es la alteridad radical que habita en cada uno de nosotros aquello que no se puede incluir en una lógica narcisista creo que es creo que es sólo desde este lugar de lo femenino como aquello que no se reduce a ninguna forma de género representable en el baile de máscaras como eso femenino mismo podrá seguir existiendo como un sujeto no segregado por el discurso contemporáneo tal como ha sido desgraciadamente hasta ahora concluyo aquí y espero sus preguntas para saber si he dicho algo comprensible o no aplausos